Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el equipo debutante de este año Racing Point porque Racing Point llega a nuevos acuerdos con Mercedes y bueno el equipo liderado por Lorenz Stroll sigue uniendo fuerzas y acercándose tanto como es posible a la estructura de a la estructura de Toto Wolf y bueno Toto Wolf fue parte interesada en la venta de Force Force India a la familia Stroll acto necesario podría decirse, pues las maniobras comenzaron con su consentimiento como proveedor y también como cliente del equipo alemán y con su conocimiento avanzaron hasta el cambio de dirección y bueno, con facturas pendientes y siendo uno de los equipos clientes de Mercedes bueno, desde la época precisamente en que eran Force India resultaba más que entendible pero estaba claro que el director de Mercedes podía tener más planes que ahora más planes que ahora empiezan a hacerse visibles con el equipo ahora renombrado como Racing Point comienza a acercarse más si cabe a Mercedes y bueno y además en la actualidad y como muchos equipos de diferentes competiciones Racing Point hacía uso de las instalaciones de Toyota el famoso túnel de viento de la ciudad alemana de Colonia sin embargo, bueno, han llegado a acuerdos para comenzar a usar las instalaciones de Mercedes lo que significará más dinero para las arcas de la marca alemana mientras que por otra parte el equipo de Stroll une aún más fuerza con Mercedes con vistas a tener la misma relación que Williams alcanzó hace unos años con picos de competitividad que les colocaban en las primeras posiciones cuando Toto Wolf era un propietario parcial del mencionado equipo de Grove y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao